Hola, me llamo Diego Calvi, soy fotógrafo, vivo en Las Palmas de Gran Canaria y la foto con la que participé en el concurso, en el Contest Celebration, la saqué durante estas navidades cuando estuve en Milán con mi familia, que son de Milán. Estuve paseando con mis hermanos en el centro, en la Piazza del Duomo y paseando por la Galería Vittorio Emanuele vi este árbol de Navidad muy grande y que me llevó mucho la atención y creé esta perspectiva con mi móvil, porque tenía solo mi móvil en la mano y saqué esta imagen que me pareció muy particular e indicativa por el contexto de la celebración de Navidad. Gracias.